Bueno mi gente, saludos, bienvenidos a otro video más del L-Performance, hoy nos encontramos aquí, vamos a enseñarle un poquito sobre el case swap que estamos haciendo a este carro a cura del 90, creo que no hay mucho de estos swaps en esta caja, hemos buscado información en las redes, en youtube y eso y realmente hemos conseguido como tres, tal vez cuatro de ellos, aquí en puerto rico pues no hemos visto ninguno todavía, creo que vamos a ser de los primeros en hacerlo, por lo menos en esta caja. Aquí tenemos, quería mostrarles lo que viene siendo el soporte, los soportes Hasbro que vamos a estar utilizando para este motor, son unos soportes Hasbro originales con una goma 92A y para este chasis en específico, bien importante, como todos sabemos, este es el lado del timing, nosotros en este chasis tuvimos que soldar lo que es esta base para poder agarrar el motor y que este motor vaya a aguantar el empujo a la fuerza que le vamos a hacer, para esto ¿verdad? tuvimos que arrancar esta base de acá, aquí era donde estaba la base anterior, ahora mismo se ve así todo feo porque realmente esto lo que le tiramos fue un primer para que no cogiera óxido o moho y ahora mismo se ve así feo pero esto se tiene que pintar completo. Una vez se remueve esta base, se pone entonces esta otra base. Esta otra base va agarrada con un tornillo arriba y un tornillo abajo, pero esos dos tornillos no son suficientes para que aguanten el motor. como instrucciones de lo que es el Hasbro, ellos recomiendan hacer 5 soldaduras de 1 pulgada alrededor de la base, así que nosotros realmente le pusimos un poquito más de 5, pero es para que aguante el motor y asegurarnos de que esto no vaya a fallar. Por la parte aquí atrás tenemos lo que es esta otra base, todo esto está sucio pero es porque todo esto se va a desarmar y se va a volver a pintar todo de nuevo. Esta es la otra base que también es para poder hacer lo que es el Case Swap y cuando esta base se apriete esto queda un poquito en el aire, posiblemente vamos a montar lo que es el motor y después que esté montado le vamos a dar un punto soldadura por acá para que esta base quede rígida y quede firme. Básicamente estos dos son los dos soportes, los demás cambios van a ser porque en este lado por acá como podemos ver cae en el mismo lugar de fábrica lo único que es un soporte con la base que es para la transmisión. Así que en este lado no es mucho trabajo y también se va a pintar este lado también, así que todos los soportes se van a pintar ya que cuando se solda y cuando se trabaja pues la pintura se sale, se va y como dijimos en un video anterior pues queremos que sea un trabajo que se vea bonito, que se vea lindo, además de que corra. Así que es muy importante, si van a utilizar, si van a hacer un Case Swap, utilicen soportes, bueno, por lo menos yo recomiendo que utilicen lo que son los soportes Haskell, ya que te vas a asegurar de que lo que tú vas a estar montando son piezas de calidad. A veces hay soportes que son réplicas y no caen igual, la duración es la misma y después cuando ya no empieza a ir a la pista pues entonces empieza a ver los estragos de soportes rompiéndose, bases dobladas y realmente pues eso no es lo que queremos en este auto. Así que ya este trabajo está hecho, creo que esto era uno de los trabajos más difíciles o más complicados a la hora de hacer el Case Swap, ya que en otros chasis pues la base cae con tornillos y no mucha gente lo solda, pero en este carro pues obligatoriamente hay que soldarlo, así que creo que este es uno de los trabajos más complicados para lograr lo que es este Case Swap y ya está hecho. Ya lo próximo que vamos a hacer es, vamos a coger el motor que ya ustedes vieron, le vamos a pegar la transmisión de fábrica como está y vamos a tirar el motor aquí. ¿Para qué? Para ver que todo esté centralizado, que todo cuadre perfectamente y que cuando a la hora de, cuando vayamos a pintar los compactos pues no haya que hacer ningún tipo de arreglo, tal vez moviendo esta base o desensordando la base para volver a soldarla, ya que, algo que no les mencioné, cuando se puso esta base, tenía un poco en el área donde van los dos tornillos, tiene un poquito de juego. Ese poquito de juego, pues las instrucciones de Hasbro pues obviamente no te especifican exactamente en qué punto va, realmente es un poquito, pero hay que chequearlo. Y ellos sí dicen que hay que montar el motor antes, verificar que todo esté bien, antes de usarlo. Nosotros estamos casi un 98% seguro de que va a estar bien, pero por eso de, vamos a tirar el motor, vamos a grabar en el momento en que tiremos el motor con la transmisión por primera vez, que no va a ser el motor final, pero lo vamos a grabar para que ustedes puedan ver el proceso. Así que, fuera de lo que es esto, al chasis no hay que hacerle más ningún arreglo, además de pintar. Y lo otro sería pues ya el foco. Estos focos van más ahí nuevos, esto se va a eliminar, ya que ya ahora el intake no viene por acá como lo que era el serie B, ahora va por el otro lado. Eso es en caso de que utilicemos un side fit, una araña side fit. En el caso de que utilicemos una center fit, pensamos que va a ir por la parrilla abajo. Eso es algo que estamos dialogando, analizando con el mecánico, para entonces saber qué nos va a convenir más a la hora, ¿verdad?, de sacarle caballo, sacarle torque y que nos funcione mejor. Así que, mi gente, si van a hacer un case swap, recuerden, utilizar soporte bueno, utilizar soporte Hassport y cualquier duda o pregunta, cualquier pieza que ustedes necesiten para Honda, Aqua, Mitsubishi, pues saben que nosotros tenemos LL Performance Auto Parts y nosotros podemos ayudarle, nos pueden llamar y tenemos desde el tren delantero hasta piezas para el motor, todo lo que usted necesita lo tenemos disponible. Así que, nada, mi gente, espero que la pasen bien, espero que estén pendientes de los próximos videos y nada, que nos sigan apoyando, recuerden, dale like, suscríbanse y nosotros nos sigamos motivando y seguimos subiendo contenido. Así que, gracias.